TITULARES DE LA HORA Hola, sean todos bienvenidos a esta actualización de las noticias en el canal de las Américas. A esta hora los saluda Carlos Eduardo Sánchez. Comenzamos. Faltan cinco minutos para que sea la una de la tarde en Buenos Aires, Argentina. Así está el obelisco de la capital de Argentina. A esta hora punto de concentración de miles, decenas de miles de hinchas de la selección albiceleste que se han concentrado en este punto de la denominada ciudad de la furia para admirar, apreciar y esperar el recorrido de la escaloneta a la selección argentina que se tituló el domingo pasado campeona del mundo en Qatar 2022. Esto estaba más lleno hace algunos minutos, más repleto de hinchas. Al parecer se presentaron algunas escaramuzas también entre hinchas en este punto de la ciudad. Recordemos que este es un sitio muy icónico y que el recorrido de la selección argentina en el autobús sin techo, al aire libre, partió desde la sede de la AFA en Ezeiza rumbo a este punto de la ciudad. Un recorrido por las principales vías de la capital argentina. Miren cómo están a esta hora las autopistas de la capital argentina. Una marea humana que recorre diversos puntos de la ciudad de la furia para llegar al encuentro del recorrido o algún punto por el que va a pasar el autobús con los jugadores de la selección argentina encabezados por supuesto por el capitán por quien es considerado el mejor o uno de los dos mejores del mundo, Lío Messi, que recibió la Copa del Mundo el pasado domingo en Catar tras ese partido que ganó la selección argentina frente a Francia desde los tiros penales. Ondean las banderas de Argentina, la mayoría de los hinchas portando por supuesto la camiseta de la selección y aquí lo que se esperaba pues la euforia, la pasión de los hinchas de la selección argentina que a ratos dejan que ruede el autobús y que lleva el autobús sin techo que lleva a los miembros de la selección. Recordemos que en esta caravana también van el personal técnico de la selección argentina, también los familiares de los jugadores que acompañaron también desde la tribuna la actuación de la selección argentina durante toda la Copa del Mundo. Banderas de Argentina, banderas alusivas al 10 de Lío Messi, la euforia por supuesto que se descontrola por minutos o por momentos, las consignas a favor de la selección argentina y el agradecimiento del hincha Gaucho por este triunfo, 36 años después vuelve la Copa del Mundo de la FIFA a Argentina de la mano de Lío Messi que añoraba, como ha dicho en su último mensaje de Twitter, fue un sueño y lo ha logrado de la mano de su selección, de la selección de donde nació, de su Argentina natal y devolverle por supuesto esta alegría a tantos hinchas que lo acompañaron y lo han acompañado desde el inicio de su carrera. parte de lo que se vive a esta hora en Argentina, exactamente en Buenos Aires, la capital donde decenas, cientos de miles de seguidores de la selección esperan encontrarse con los ganadores de la Copa del Mundo. Así vamos a despedir titulares de la hora, un buen día para todos.